Es rico, es para todas las despeinadas esta noche Unruco y siro, hey Aquí un choque que busca mi amor, no importa la hora y el lugar Ay tu se que me quiere y no se que hace Despeina así, despeina tu, deja de jugar Despeina así, despeina tu, deja de jugar Unruco que está con sabor a miel, si te asociabas a un merácaro No puedo soportar más o los amores Despeina así, despeina tu, deja de jugar Despeina así, despeina tu, deja de jugar Ay despeinadas aquí esta noche Yo digo que bastantes A tu chico que busca mi amor, no importa la hora y el lugar Dice que me quiere y no se que hace Despeina así, despeina tu, deja de jugar Despeina así, despeina tu, deja de jugar Una boquita con sabor a miel, si te asociabas a un merácaro Tampoco a soportar más o los amores Despeina así, despeina tu, deja de jugar Despeina así, despeina tu, deja Deja de jugar Todos arriba con la suelva Nos escuchan arriba Niña bonita, quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinarte Para que todo el mundo la goce mejor Niña bonita, quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinarte Para nada divertir mejor Niña bonita, quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinarte Para divertir mejor Niña bonita, quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinarte Para divertir mejor Niña bonita, quieres amar Pero no sabes ni cocinar Lávate la cara y peinarte Este juego es mucho cariño para tus peinadas Que están aquí hace...